Hace unos días te recordé, sería mentira decir que no te extrañé Pero normal el tiempo pasa y cura todo Ahora estoy más tranquilo, pero la verdad me siento mejor solo En la semana la música suena a poca luz Yo tranquilo en mi cuarto, probando fruto y luz De madrugada la musa, yo rogando a Jesús Me hace falta tu beso, no me hace falta tú Que te vaya bien Sigue tu camino que yo sigo por el mío también Llegaste tarde en la estación, se te pasó el tren Pero si me dices que me olvidaste, te juro que yo también Que te vaya bien Sigue tu camino que ya yo estoy en el mío también Llegaste tarde en la estación, se te pasó el tren Si dices que me olvidaste, te juro que yo también Todo quedó en el ayer Llegaste tarde, te demoraste, mi boca se olvidó de como un día Tú la besaste, me utilizaste, pero el tiempo me curó la herida que tú me causaste Ya no siento nada, ya no creo en palabras que vengan de ti Contigo no fui feliz, solo te mentí Me llevará los momentos buenos Ya arrancó el tren y no tienes freno Me cansé, me ataron tus celos Mi destino es estar de ti lejos, ya no siento nada Me lo decía mi pana Que tú eras una suci Te quise pero no sé si tú sí Por eso fue el que te dejó el tren Que te vaya bien Sigue tu camino que yo sigo por el mío también Llegaste tarde en la estación, se te pasó el tren Pero si me dices que me olvidaste, te juro que yo también Que te vaya bien Sigue tu camino que ya yo estoy en el mío también Llegaste tarde en la estación, se te pasó el tren Si dices que me olvidaste, te juro que yo también Toque hoy en el ayer Que te vaya bien Sigue tu camino que yo sigo por el mío también